Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a la oportunidad de UTV tenemos y que justo en este mes hemos cumplido tres años de transmisión. Gracias a Uniradio por la oportunidad que nos ha brindado de poder estar todas las noches aquí acompañándonos, creando este espacio y esta comunidad de complicidad para conversar de la sexualidad al natural y por supuesto, muchas gracias a ti, que nos has acompañado, que nos has visto, nos has escuchado, nos sigues en las redes sociales, pero sobre todo, que también nos recomiendas y que nos acompañas y haces que este programa tenga sentido. Muchas gracias por los miles de preguntas que hemos recibido a lo largo de este año con la oportunidad de conocerte, de estar en contacto contigo, en verdad que estamos muy muy contentos de poder estar celebrando este tercer aniversario gracias a la empresa, por supuesto, hay muchas personas que nos han permitido que esto suceda desde el nivel directivo con el ingeniero Estacia Arán, por supuesto, a Damián Medina como gerente de nuestro canal y claro que por supuesto, a Liz Razo que ha sido nuestra productora, a Selena Camacho que también ha participado dentro del programa, a Lorena, a Can, a tantas personas que han sido parte de este proceso de la producción y bueno, en lo particular al Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, quienes en este momento, César Espinosa, Luisa Villanueva, Polet y también Alberto han estado participando y creando el contenido de este programa. De esos tres años han sido de muchas personas que han metido su corazón, su pasión para que esto se lleve a cabo y por supuesto de cientos de personas que nos han regalado su tiempo, sus conocimientos, porque una característica de sexo con Roberta ha sido siempre hablar con personas especialistas, expertas en los temas que realmente nos regalan su tiempo, su espacio y su conocimiento para compartirlos contigo. A todos estos cientos y miles de personas, muchas gracias, muchas gracias por haber permitido que esto sea una realidad y bueno, hoy estaremos haciendo algunos espacios de recordar alguna de estas partes de estos tres años, pero quisiera por supuesto decirte que seguimos escuchándote a través de las líneas que nos regalas en sexo con Roberta punto com, ahí por supuesto en Facebook, busca Sexo con Roberta, dale me gusta a nuestra página, comparte nuestros contenidos, también te invitamos a este proyecto que justo es el proyecto de este año de Sexo con Roberta, que es consolidar esta organización, este espacio de solteros donde queremos conocernos, estar en comunicación, por supuesto dar la oportunidad a que se generen relaciones y redes sociales de compañía, ¿no? Lo único que tienes que hacer para pertenecer es buscarnos en Facebook como Solteros de Sexo con Roberta, pero recuerda por favor, tienes que ser soltero, tienes que ser soltera, hemos encontrado que bueno, hay muchos perfiles que ya tienen una relación y que quieren estar también ahí, híjole, este, la idea principal es generar un espacio donde seamos solteras y solteros que podemos estar coincidiendo y bueno, si tú eres uno de ellos, búscanos para compartir y claro, gracias por también estar visitando nuestro canal de YouTube, donde puedes acceder a los programas que no has visto en el momento de la transmisión, pero que puedes estar consultando a través de nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina. A lo largo de estos tres años hemos atendido muchos temas, muchas preguntas que nos has enviado y para nosotros en verdad es que eso es lo importante, hacer que este sea un espacio de servicio para ti que te lleve información que sea importante y de esos temas que tienes dudas, que hay mitos, que hay curiosidad y sobre todo que hay mala información. Para nosotros en Sexo con Roberta una misión importante es llevar información porque creemos que ese es el mejor camino para llegar a una práctica sexual en responsabilidad y en libertad. Y justo ha sido el comentario, un comentario que recibimos a través de la página que nos llevó a darnos a la tarea de buscar a quien ya nos ha acompañado en otro programa aquí en Sexo con Roberta, quien es una experta, no solamente por la vivencia directa, personal, casi 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 en carne propia, porque bueno, a veces creo que las mamás viven casi en carne propia lo que muchos de los hijos hacemos o vivimos, sino también por sus muchos años de experiencia en el activismo a nivel local, regional, internacional y mundial. Y el precisamente estamos hablando de Mónica Núñez Cham, quien ya nos ha acompañado aquí en Sexo con Roberta y por supuesto hoy nos vuelve a acompañar para hablar un poquito más acerca de todos estos mitos y todas estas ideas erróneas y curiosidades, porque no acerca de la transexualidad, de los transexuales en la vida cotidiana, todo aquello que sucede y de lo que podemos como sociedad hacer para cambiar. Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Roberta. Mónica, nos platicabas y bueno, el comentario era un poco en el sentido de nuestras páginas y quiero empezar con esto. Creo que en la sociedad es común que todavía exista esta, obviamente surge de una falta de información, pero esta confusión entre lo que es ser homosexual y lo que es ser transexual. Entonces las personas de repente tienen esta idea de que porque te gustan los hombres ya quieres ser mujeres. Entonces, por favor, háblanos un poquito de la diferencia y de lo que cada una de estas es. Ok, yo creo que, yo creo que eso es básico para empezar, qué bueno que lo trajiste a la mesa, porque para empezar a entender las diferencias entre una y otra. Poniéndolo muy sencillo, lo más sencillo que lo podemos pensar es, una cosa es quién soy y otra cosa es quién me gusta. Entonces son dos cosas que no tienen ninguna relación una entre la otra. Quién soy es mi identidad de género, es cómo me percibo yo misma en mi esencia de género y es soy mujer o soy hombre. Y eso es personal, eso nadie me lo puede decir, eso yo lo descubro. Y la otra cosa es orientación sexual y es quién me gusta, hacia quién me siento atraído de una manera romántica y sexual. Y que me parece muy importante eso que dices, Mónica, y que quiero resaltar es, esto nadie me lo dice. O sea, es simplemente esa sensación interna de pertenecer a un género, ya sea hacia convertirte o hacia, no convertirte, sino hacia sentirte hombre o sentirte mujer y con esto acceder a todas estas normas sociales de, bueno, si soy mujer tendría que comportarme como femeninamente y si soy hombre tendría que comportarme masculinamente, porque eso es lo común, ¿no? Y esto me parece importante decirlo, es a los 18 meses el pequeño ya puede reconocerse a sí mismo como niña o como niño. Y por más que tú, en verdad es como diríamos los mexicanos, ¿no? Este, vayas a bailar a chalma, que no sé cuál sea el significado, pero, o sea, no lo vas a cambiar de convencimiento y creo que ese es un elemento trascendental. Claro, y además yo creo que también es bueno aclarar que no solamente las personas transexuales, sino todos, todas, a los 18 meses, alrededor de los 18 meses, sabemos quiénes somos. La diferencia con una persona transexual o con un niño transexual es que no coincide el género asignado que le dieron al nacer con el que él se identifica, pero no solo, mucha gente dice, pero es que están muy chiquitos para saber. No, no es solo ellos, todos lo sabemos a esa edad y no estamos chiquitos. Nada más que cuando coincide tu sexo asignado, pues entonces nadie piensa, está segura. Nadie lo cuestiona, ¿no? Nadie te pregunta, ¿estás segura que eres mujer? Y cuando no coincide, entonces es cuando vienen todas las dudas y cuando viene esa, tienes que comprobarlo de alguna manera, ¿no? A los, a las personas transexuales. Y fíjate que, que hablando de esta parte de la comprobación, quiero que tú me corrijas o que me platiques más de la experiencia de otros tantos niños que, que has formado parte de su vida y de su proceso, ¿no? Creo que un momento muy fuerte de impacto es cuando ingresan a la escuela, porque ha habido una construcción de, en base a esta propia identidad de, yo soy un niño, ¿no? Independientemente de que si todavía estoy peleando con mi mamá porque me pone faldas o no, pero bueno, yo me siento niño. Pero el impacto que implica entrar en un grupo social donde dicen, los niños fórmense aquí, las niñas fórmense aquí, tú vas para tal baño, tú haces esto, eso por supuesto que es un impacto muy fuerte y a esa edad donde no puedes comprender que la gente no te entienda. Exactamente. Porque para ti es muy claro, para ti como para los niños es muy claro lo que son. Como cualquier persona, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, cuando te das cuenta, cuando la gente no te percibe como lo que tú eres, entonces es un shock para los niños porque no saben qué hacer, ni siquiera saben cómo explicarlo muchas veces, ni siquiera saben explicar exactamente qué es lo que sienten. Pero no debería, porque como sociedad deberíamos de darnos cuenta, muchas veces asignamos un género a las actividades y no debería de ser. El fútbol para los niños y las muñecas para las niñas, cuando la realidad es que a hombres y a mujeres les gusta el fútbol, o a hombres y mujeres les gustan las muñecas. Entonces, también yo creo que por eso es tan difícil para los niños transexuales. Fíjate que ahora que lo dices, en verdad, me transporté a pensar, esa sensación detrás de él, no entiendo lo que me pasa y no lo puedo explicar, porque los niños no tienen un lenguaje tan rico como los adultos. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, después de un proceso, digo yo, ah, lo que me pasa es esto, estoy enojada. Ah, estoy enojada. Oye, ven, lo que tú hiciste me enojó. Exactamente. Pero se supone que llevas, por supuesto, un proceso de desarrollo, de reconocer tus emociones y todo esto, pero un niño de tres, cuatro, cinco años, es simplemente la confusión, el enojo, la tristeza, pero todavía no hay una decodificación, muchísimo menos terminar diciéndote, mamá, me lastima mucho que tú quieras que yo sea una niña cuando soy un niño. Cuando soy un niño, exactamente. Ellos no tienen los términos, saben quién son y en eso no están confundidos. Lo que los confunde es que ellos no pueden entender muchas veces por qué la gente los percibe de una manera diferente. diferente, porque la gente, la sociedad, los calificamos de una manera diferente. Y yo creo que una manera fácil de entender y de que estos niños viven en una sociedad mucho más aceptable, que los ayude a ser felices. A final de cuentas, las personas transexuales quieren lo mismo que cualquier otra persona, ser felices, ser felices. Entonces, nosotros podemos ayudar a eso dejando de poner géneros a las actividades, dejando de ponerle género a los colores, dejando de marcar esa línea que es construcción social. Incluso las profesiones. Incluso las profesiones. La ropa, todo está clasificado. Y no debería, no debería. Los hombres crecen y son papás, muchos. Entonces, si a final de cuentas también los hombres terminan abrazando bebés y cambiando pañales, ¿por qué está tan mal visto que los niños chiquitos jueguen con las muñecas? ¿Me explico? Entonces, esas son construcciones sociales que nosotros tenemos y confundimos a los niños. Nosotros, adultos, somos los que estamos mandando confusiones hacia abajo. Porque a los niños les queda muy claro. Fíjate, eso me pareció muy, muy, muy interesante y es un ejemplo totalmente gráfico. ¿Por qué si terminan la gran mayoría, tarde que temprano, cambiando pañales y cargando niños, no forma parte de su aprendizaje? Yo te diría, también lavando trases y trapeando. También lavando trases y trapeando. ¿Por qué no lo empiezan a hacer desde chiquitos? Ah, sí, pero si el niño desde chiquito agarra la escobita y el trapeador de la hermana. Uy, no, nos asusta. Uy. Regresamos después de esta pausa comercial platicando más acerca de la realidad social y la transexualidad. Ya volvemos. Y regresamos platicando un poco acerca de la realidad social y la transexualidad. Y bueno, Mónica, platicamos acerca de los niños, ¿no? Pero, por supuesto, algún día escuché una persona en consulta una frase, a mí me encantan como las frases y los dichos. Y alguien decía, es que conforme crecen los hijos, también crecen los problemas y crecen los gastos. Estos niños, tarde que temprano se convierten en adolescentes, empiezan con este proceso de enamorarse de alguien más, ¿no? Que puede ser muy disruptivo para las otras personas entenderlo y que a veces lo categorizan como homosexualidad, su inclusión en la vida laboral. Todo esto va generando complicaciones donde como adultos los orillamos a condiciones de tristeza y de depresión. Exactamente. Ahí. O sea, deberíamos, o, pensemos, invito a, los invito a todos a pensar, ¿qué tanta, qué porcentaje de tiempo en tu vida diaria interviene el género? Y entonces nos damos cuenta que es todo el tiempo. Yo desde que me levanto y veo las sábanas de mi cama, son las sábanas de mi cama que yo escogí de acuerdo a los colores con los que yo, a los que a mí me gustan. La pijama. Me levanto y quizás me maquillo o hago cosas que a mí me gustan, pero estamos constantemente todo el tiempo a través de nuestro comportamiento demostrando un género. Entonces, cuando la persona tiene que vivir en un género que no es con el que se identifica, es depresivo. Nomás imaginémonos eso. No puedes decidir cómo te vas a vestir, no puedes decidir cómo vas a adornar tu casa, no puedes decidir todo ese tipo de cosas que van diario, que lo estás viviendo todo el tiempo. La carrera que escoges, la pareja romántica, la pareja sexual que tienes. El tener o no tener hijos. El tener o no tener hijos. Simplemente como quieres que te llamen. Como quieres que te llamen. Entonces, es constante. Es constante. Muchas veces pensamos, bueno, que sean lo que sean y ya, que no den lata. O sea, que no hagan ruido. No, ¿cómo no van a hacer ruido? Si es cada instante de la vida. Y no nada más de ellos, repito, de todos. Simple. La única diferencia es que en ellos no concuerda. ¿Me explico? Entonces, también los niños cuando van a la escuela, tienen que usar el baño del género asignado. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Los niños van al baño a hacer pipí, generalmente. Vas, haces lo que tienes que hacer y te sales. Es miedo. Si nos damos cuenta, Roberta, es el miedo de los adultos. Lo que causa la mayoría de los problemas. Es simple y sencillamente el miedo de qué va a hacer ese niño en el baño. Ese niño en el baño va a hacer pipí y se va a salir. Como todos los demás. ¿Me explico? Entonces, yo creo que sí, como el resto de la sociedad. No hay mucho que las personas transexuales en sí puedan hacer. Pero fíjate que esa parte, cuando tú hablas acerca del miedo, creo que efectivamente es el miedo y la desinformación de los adultos, del propio temor personal. O sea, quiero irme como un poquito más para atrás en generaciones anteriores. Hay un grado de certeza en lo que se ha venido compartiendo a través de los siglos y los siglos. No estoy diciendo que sé bien. Estoy diciendo que hay una certeza. Yo como mujer ya sé para qué nací. O sea, naces, creces, te reproduces y mueres en función de eso. Exactamente. Y desde niña te enseñan que cuando estés viejita no se vas a estar tejiendo las chambritas de tus nietos. Ejemplo, ¿no? Entonces, hay cierto grado de certeza que como adultos buscan o buscamos tener. Y de repente que los niños, ¿no? O que los adultos, o que emerjan nuevas formas de ser hombre o de ser mujer, o nuevas formas de pareja, o nuevas formas de padres, o nuevas maneras de familia, cuesta mucho trabajo para los tradicionalistas aceptarlo. Claro. No, porque no les da una certeza y entonces se pueden fundamentar en pretextos de si son buenos padres o si son buenos hijos o si se van a traumar y todo, que a fin de cuentas, como lo has recalcado durante todo el programa, es lo mismo que con los heterosexuales, es lo mismo con los que son género concordantes. Pero es esa ansiedad de decir, oye, está esto que no lo conozco y que no sé cómo me vaya a afectar o cómo lo voy a tener que tratar. Sí, aunque yo ahí, por ejemplo, también estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberta, sin embargo, no debemos de olvidar como personas pensantes cuál es la finalidad de todas esas enseñanzas que tuvimos. A final de cuentas, lo que se intenta lograr con eso es la felicidad. No, a ti te enseñan desde chiquita, si tú te comportas de esta manera, si tú haces esto, si tú haces esto, vas a terminar siendo feliz. Entonces, abrámonos un poquito a las diferentes maneras de llegar a la felicidad, porque a final de cuentas es lo mismo, eso es lo que queremos. Y yo también lo sumaría en ese sentido de la caducidad, ¿no? O sea, si todavía eso es vigente. Caray, si cualquier cosa que tú vas a comprar al mercado tiene fecha de caducidad, ¿por qué no tendría que tener una caducidad los usos y las costumbres? Exactamente, exactamente. Y además también, de ahí podemos brincar a que lo que para mí a lo mejor ya está cadente, para ti no, y es muy respetable. Lo que tú haces no debería de afectar mi felicidad y lo que yo hago no debería de afectar la tuya. Pero estamos en un sistema, ¿no? Entonces, lamentablemente transgredimos porque creemos tener la verdad. Exactamente, porque creemos. Entonces, yo te quiero enseñar a ti cómo son las cosas, tú me quieres enseñar a mí cómo son las cosas, cruzamos la línea del respeto y a final de cuentas ni tú ni yo somos felices. Ni tú ni yo somos felices. Entonces, ahí es donde digo, no nos olvidemos de cuál es la finalidad de todas estas reglas sociales que se ponen y que se transmiten generación a generación. Y en esta parte de no ser sociales, digo, de no ser felices, Mónica, justo antes de entrar al aire me platicabas acerca de una circunstancia donde obviamente se llega al grado de la infelicidad y de la depresión y, bueno, se toca o se vive el suicidio. Y esto ha sucedido recientemente. Exactamente, Roberta. En San Diego en los últimos dos meses hemos sufrido el suicidio de tres adolescentes. En dos meses, la semana pasada, fue el tercero. Este tercer niño me tocó muy de cerca porque este tercer niño es parte, o era parte, del grupo que tenemos de apoyo en San Diego para padres. Y el niño perdió totalmente la esperanza, Roberta. El niño tenía depresión a raíz del bullying, a raíz de la falta de apoyo del lado de la comunidad médica para un proceso hormonal. Sin embargo, lo que realmente se lo llevó fue esa desesperanza de que el mundo no va a cambiar, de que las cosas no van a mejorar. Y eso se me hace muy, 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 muy triste. O sea, todos esos miedos, todas esas, todas esas del que yo te esté queriendo convencer a ti de lo que está bien o lo que no está bien, me hace pensar, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena que por miedo los niños estén tan desprotegidos que se estén muriendo, que se mueran tres adolescentes en dos meses? Por ese miedo que tenemos los adultos a tomar las decisiones correctas, se me hace así como muy, muy, muy triste y muy, muy... O el otro polo sería, Mónica, precisamente por tener la falsa creencia de que tengo la razón. Exactamente. Y no darle oportunidad a esta otra exploración. Digo, no sé cuál sea el caso, pero me imagino que hay papás que se aferran, ¿no? Porque a mí me toca todavía en consulta papás que quieren que yo les cure la homosexualidad a sus hijos. Entonces, no me extrañaría que haya quienes quieran que les acomodes eso, ¿no? Abuelos, que a lo mejor los papás aceptan, pero los abuelos no. Las escuelas. O sea, que estaba viendo estadísticas que hay mucha limitación, por ejemplo, para formación, para educación formal, después en el área laboral. Entonces, es una historia que nunca termina. Nunca termina. Para empezar, el reconocimiento a tu identidad, el reconocimiento legal, a tu identidad. Por ahí empezamos. Los niños en México no tienen la posibilidad de tener ese reconocimiento legal. Entonces, te digo, son muchas cosas las que se juntan para que una persona pierda la esperanza. Justo estuvimos aquí al aire en el momento en el que ya se permitió que hubiera una facilidad para poder cambiar el acta. Sin embargo, por ejemplo, estaba viendo que ahora que estamos en épocas electorales, están intentando que les permitan el voto a quienes hay una discordancia entre lo que ven físicamente y su IFE, ¿no? Porque, o sea, pues yo puedo llegar con una IFE que diga aquí Juan Pérez, pero yo soy Margarita Rosales, o sea, o soy Margarita Pérez, ¿no? Margarita Pérez. Pero obviamente es que, ya sabes, la típica situación de, es que usted ya es, no, o sea, ¿sabes? Y tener que explicarte. Y que aparte, aunque como no dice ahí, te lo niegan. Te lo van a negar. Entonces, ahí ya estás perdiendo un derecho, fíjate. Al quitarte el derecho a tener papeles, a tener documentos legales que concuerden con tu identidad, entonces, esos te lo quitan para empezar. Y porque te quitan ese, te quitan otro montón. Como tus documentos no concuerdan, pues entonces tampoco puedes votar. Porque tus documentos no concuerdan, entonces, pues tampoco te voy a dar chamba. Porque, pues yo no puedo contratar a alguien que dice ser alguien que no parece ser. Entonces, hay que darnos cuenta cómo de una cosa empiezan o se derivan muchísisísimas otras cosas. La falta de cuidado médico. Si no te proporcionan el cuidado médico que necesitas, pues entonces de ahí se van a empezar a derivar otro montón de cosas. Por ese derecho que te están quitando, te van a seguir quitando otros muchos. Y, Mónica, digo, yo me queda muy claro que justo como dije que la experiencia no termina, por supuesto, ningún tiempo será suficiente para poder hablar acerca de todo esto. Pero el minuto que nos queda, a mí que me encanta tu trabajo como activista, un mensaje con el que podamos empezar a trabajar a nivel personal. Pues yo creo que eso. Yo creo que lo que podría quizás cambiar más la realidad de todas las personas, insisto, de todas las personas, de que todos nos sintamos de alguna manera seguros y de que todos tengamos la felicidad, que podamos alcanzar la felicidad, es en eso, es en concientizar cada uno quién soy, por qué soy, quién soy, y respetar que la persona que está al lado tiene exactamente el mismo derecho de ser quien es y de tener el comportamiento que quieran siempre y cuando no hagan daño. A mí me gustaría retomar un poco de algo que dijiste que me pareció la cosa más simple de todo lo que he escuchado en muchos momentos en que he estado platicando de esto. Y la verdad es que quiero hacer una profunda invitación a que algún kinder de la localidad, ojalá, o de cualquier lugar, pero digo, si es en la localidad, nosotros como equipo nos ofrecemos a colaborar. O sea, algún kinder se me antoja que pudiera transgredir estas barreras y que tuviera sus baños, sus juguetes y sus manteles no definidos en género. Exactamente. O sea, que fueran los baños de los niños, niños en plural, que sean los manteles en plural, que sea, ojalá alguno tome este, probablemente hoy por hoy reto y que en algún momento, en algunos años se vuelva la normalidad, ojalá alguien se anime a hacerlo y para mí será un placer poder acompañarles a generar niños que no carguen con estas costumbres de género porque los adultos se los impusimos, sino que en un futuro sean su propia elección. Si te interesa, márcanos 681-1993, el teléfono, que ya estaremos con gusto participando con ustedes. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!